Hablando de tecnologías a través de WhatsApp, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan estará brindando de forma inmediata ayuda a mujeres y a niños que sufren violencia. Para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan pone a disposición la línea violeta, con la que a través de WhatsApp, mujeres y niños violentados recibirán ayuda. Si vas en la calle y te sientes acosada, te sientes perseguida o crees que estás en riesgo, nos mandas tu ubicación en tiempo real para que nosotros sepamos exactamente dónde estás y la autoridad más cercana a ese punto llegue. Si está en su casa una persona y está sido violentada en cualquiera de las ramas de la violencia psicológica, sentimental, económica, física, puede mandarnos su ubicación y el simple hecho de recibir la ubicación de una persona quiere decir que está en riesgo. El Ayuntamiento de San Martín creó un grupo de WhatsApp para cada junta auxiliar del municipio. Ese grupo es atendido 100% por mujeres, mujeres que estamos dedicadas a prevenir y atender la violencia en todas sus formas. Nos encontramos la presidenta municipal, la directora de prevención al delito, la directora del DIF municipal y tu servidora, la directora del Instituto de la Mujer. Todas las mujeres, incluso las niñas que tengan teléfono celular, podrán ser agregadas a estos grupos. Únicamente tienen que enviar un WhatsApp al número 248-149-5717, dar su nombre y la junta auxiliar a la que pertenecen. Tengo mi celular exclusivamente para la línea violeta y yo los atiendo personalmente y además soy la primera en contestar en la mayoría de los casos, porque me preocupa y me ocupa saber qué es lo que está pasando. A todas las mujeres que hagan alguna denuncia a través de la línea violeta, se les dará seguimiento para que la violencia que sufrieron no se repita. Fue lo que a mí me ayudó a tener el valor de poder mandar un mensaje y que me dieran la atención necesaria. Yo ya tenía sufriendo violencia en mi familia durante mucho tiempo y yo no me había dado cuenta. Siempre invitamos a las mujeres a que no se queden calladas, a que denuncien, a que hay que aprender a detectar la violencia desde sus primeras formas. El gobierno federal busca tomar como ejemplo la línea violeta para apoyar a mujeres y niñas de todo el país. Manuel Herrera, Imagen, Noticias Pobla. Siete de la mañana con 45 minutos. Una buena estrategia del ayuntamiento de San Martín, Texmelucan, en un momento en el que lamentablemente la violencia intrafamiliar ha ido en aumento.